¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Nido2. Bueno, vamos a hacer la comparativa de qué es mejor, llevar Mago Omyo Shimei con Omoikane o con Tutsu Kuyomi. Y también vamos a ver si Omoikane es mejor que Tutsu Kuyomi o viceversa. Voy a dejar los comentarios de algunos suscriptores que me dejaron acá. Uno me comentó que era mejor llevar Omoikane porque Tutsu Kuyomi no le convencía. Después otro me dijo que convenía llevar mejor lo que sería todo Tutsu Kuyomi y Omoikane que llevar Mago Omyo Shimei. Si ustedes quieren que haga la comparativa de Mago Omyo Shimei con Tutsu Kuyomi frente a Tutsu Kuyomi con Omoikane. Si quieren un versus de eso, bueno, quiero llegar a los 60 me gusta. Si llegamos subo el video y hago la comparativa que es mejor. Pero ahora vamos al video que sería cuál es mejor, Omoikane o Tutsu Kuyomi para llevar con Mago Omyo Shimei. Bueno, vamos a empezar. Primeramente no voy a hablar de Yukzu ilimitado todavía. Potencia de Yukzu. Estos 90 puntos lo que nos va a otorgar es que nos va a aumentar lo que sería un 4% el daño del talismán de magia. Después daño de objeto Yukzu. Y bueno, esto como nos dice acá, dice aumenta el daño causado por los objetos Yukzu y de la magia Omyo. O sea, que esto nos quiere decir que nosotros con esa bonificación vamos a tener un 20% de daño a la hora de tirar magia, ¿verdad? Y no, lamentablemente esto no es un 20%, es un 9% nada más. Así que por eso les digo, muchachos, no se guíen por estos porcentajes y crean que por eso es mejor porque realmente los porcentajes están mal. Después este daño elemental no es un 15%, es un 12%. Entonces ya vemos que las bonificaciones en casi todas están mal. Pero como vemos acá, la bonificación más poderosa que tendría Omoikane sería esta. Pero este 20%, muchachos, es un 9%. Así que realmente no es tan bueno como se ve. Después vamos a hablar de lo que sería Yukzu ilimitado. Vieron que acá vamos a tener esta bonificación de Yukzu ilimitado y vamos a tener también Magia Omyo ilimitado. O sea que vamos a pasar a tener dos bonificaciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, malísimo es. ¿Por qué? Porque les paso a comentar. Nosotros vamos a tener por un lado, vamos a tener Yukzu ilimitado un 40% y por otro lado vamos a tener Magia Omyo ilimitada un 58%. Entonces si nosotros pensamos, si se nos suman estos dos, vamos a tener un 98% de probabilidad de que cuando tiremos Magia eso no se gaste. Y no, lamentablemente no es así. Si nosotros llevamos de esta manera, el juego lo que va a alternar va a ser tanto en esta bonificación, en esta. Entonces a veces en vez de darnos un 58% nos va a dar un 40%. Y así va a estar alternando constantemente. Y eso es algo que realmente nos va a sacar mucha, pero mucha ventaja. Entonces con Omyo ilimitado yo me basé haciendo pruebas con solo el talismán de fuego. Bueno, con Omyo ilimitado en el peor de los casos, en el peor de los casos vamos a poder tirar 27 talismanes de lo que sería de fuego. En los casos intermedios, o sea el caso aceptable, vamos a tirar 39. Y en el mejor de los casos vamos a tirar 50. Por eso es que hice esta comparativa solo con este talismán. Pero ¿qué pasa si nosotros llevamos Tutsu Kuyomi y no llevamos Omo y Kane? Este porcentaje de magia Omyo ilimitada va a pasar a ser un 73%. Y no vamos a contar con este porcentaje. Entonces el juego solo se va a basar en esta bonificación. Entonces con lo que sería Tutsu Kuyomi, en el peor de los casos, vamos a tirar 40 talismanes de magia. Acá ya tenemos una mejora de 13 talismanes comparando con Omo y Kane. En los casos intermedios aceptables, lo que sería Tutsu Kuyomi, vamos a tirar 42 talismanes de fuego. Y acuérdense que con Omo y Kane tirábamos 39. O sea que vamos a estar 3 talismanes por arriba de Omo y Kane. Y en el mejor de los casos, con Tutsu Kuyomi, tiramos 53 talismanes. Y acuérdense que con Omo y Kane, 50. Entonces, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Que tener dos bonificaciones distintas es una mierda. Por eso es que Tutsu Kuyomi, en este sentido, le roba en lo que sería en el peor de los casos. Porque le está sacando 13 talismanes. O sea, ¿qué significa esto? A mayor cantidad de magia, mayor carga de ánima vamos a tener. Vamos a tener al enemigo con más cantidad de estados alterados. Y también vamos a poder desempeñar la destreza Shokai. Que es lo más fuerte de esta build. Entonces, sin duda alguna, Tutsu Kuyomi, en este sentido, le parte el culo a Omo y Kane en todo sentido. ¿Qué ventaja tenemos con Omo y Kane? Porque alguna ventaja tenemos, sí. Que con Omo y Kane, lo único que vamos a sacar va a ser un 12% más a la hora de tirar magia que con Tutsu Kuyomi. Eso. Esa es la única ventaja. Es la única ventaja. No tiene más ventaja. Y tenemos la ventaja de que algún Nishutsu que nosotros utilicemos no se gaste. Pero nosotros realmente, los Nishutsu que vamos a llevar con esta build, ya nos van a cansar y sobrar. No precisamos directamente tener eso que no se nos gaste. O sea, ese Nishutsu ilimitado no nos sirve de nada. Créanme que no nos sirve de nada. Entonces, como vemos acá, Omo y Kane. La única ventaja que nos da va a ser que nosotros al tirar magia hacemos un 12% más de daño. Pero después, en todo, nos resta muchas cosas que Tutsu Kuyomi nos da. Y créanme que es una ventaja bastante grande. Bueno, ahora vamos a hablar de la Dariva Tutsu Kuyomi y volvemos. Bueno, ahora hablemos de Tutsu Kuyomi. Vamos a ver las ventajas que nos da. Primeramente, Tutsu Kuyomi nos da magia aumio potenciada. ¿Qué significa esto? Esto, chicos, significa que cuando nosotros utilicemos una magia, vieron que se pone un talismán arriba. Bueno, esa bonificación nos va a dar un 22% de aumento de ataque cuerpo a cuerpo. O sea que esta A nos da un 22% de aumento de ataque de lo que sería cuerpo a cuerpo. Si nosotros somos un mago y nos interesa también pegar cuerpo a cuerpo, vamos a tener un 22%. Acá ya vemos que esta bonificación es muy muy buena. Y si la comparamos con homo y canes, realmente vale mucho más la pena esta bonificación con esta Dariva. Después, nos da magia aumio limitada un 15%. Y este daño de magia aumio con salud al máximo es un 8%. No es un 15%, también está mal. Pero, cuando nosotros estamos con salud al máximo, vamos a hacer de daño de magia un 8%. Después, lo que serían estos 70 puntos de magia. Bueno, esto nos da un 5% de aumento de ataque de magia. Como ven acá. Y de esta manera, muchachos, con la Dariva de Tutsu Kuyomi. Como vieron acá, que yo les comenté. Pasamos a tener magia homo ilimitada. Ahora, ¿dónde está? Un 73%. Entonces, esto es mejor que tener dos bonificaciones distintas. Entonces, volvemos a repetir. Con el talismán de fuego, con lo que sería, en el peor de los casos, con Tutsu Kuyomi. Pasamos a tirar 40 talismanes. En el caso intermedio, que sería, en un caso aceptable, 42. Y en el mejor de los casos, 53 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Tutsu Kuyomi, primeramente, nos da un ataque físico de un 22%. Y también nos da mucha más cantidad de lo que sería magia, muchachos. Entonces, eso es una ventaja muy, pero muy grande. Y que está mejor que lo que sería omoikane. Porque omoikane, lo único que nos ofrece sería un 12%. Pero Tutsu Kuyomi nos da un 22% de ataque cuerpo a cuerpo. Y también nos da un equivalente de mucha más cantidad de magia que podemos tirar. Y nosotros, acuérdense que vamos a depender en parte de la magia. Porque nuestro fuerte va a ser magia y destreza yokai. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, es como Tutsu Kuyomi, muchachos. Sin duda alguna, le gana y por mucho a omoikane. ¿Omoikane es mala? No, no es mala. Pero realmente, si nosotros mezclamos omoikane con mago omeo shimei. Realmente no es una ventaja para nosotros. Es una desventaja. Porque esta dadiva de Tutsu Kuyomi nos da una ventaja física. Y nos da también una ventaja que podemos utilizar mucha más cantidad de magia antes que nos quedemos a cero. Y eso, quiera o no, va a ser la diferencia tanto en cualquier senda y en el bajo inframundo. Por eso, el resultado final es que la dadiva de Tutsu Kuyomi es mucho mejor que llevar omoikane. Así que nada, resultado final, Tutsu Kuyomi es mejor, chicos. Recuerden el sorteo que voy a estar haciendo cuando lleguemos a los mil suscriptores. Apoyen este video. Recuerden que tenemos que llegar a los 60 me gusta. Si quieren la otra comparativa que les mencioné en el video. Y bueno, nada. Les mando un abrazo grande. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau.